Te comento, David, yo tengo en mi Twitter publicado un extracto de un video en el cual en el transcurso del catedrico se lo llevan de la caja del local de comida a la puerta para salir de la cochera, se ve claramente quién es el que lo golpea por detrás. Es la misma persona que hoy, desafortunadamente, y lo quiero poner de relieve, es quien tiene fracturado esta bicheta. A ver, usted dice, perdón doctor Giovanni Antonio, usted tiene claramente al agresor identificado de Fedeval. Clarísimo. Esa es una persona que dice que estaba, una cosa que me parece medio inconsistente en las declaraciones, que primero dice que estaba en la entrada cuando el diote Federico estacionó mal, después que supuestamente Federico se coló, después que Federico dio la orden de que lo golpeen, o sea, aún ni presente. ¿Está hablando de Marcos? Sí, fue una de las declaraciones que hubiera de la mañana antes de salir para el interior del país que me llamó la atención, porque él cuenta cómo estacionó la cajonesa, cuenta después cómo fue la maniobra para colarse, y cuenta después que estaba separando en la grecia. Y yo a este muchacho lo veo generando un desorden impresionante, y estaba ido, estaba enarguecido en el medio del local de comida, regoleando manos para todos lados. Entonces, es clara la intención. Este muchacho, Marcos, que usted dice que es la persona que habría agredido a Federico Bal, habla de que lo vio a Federico en un estado que no era normal para cualquier persona. ¿Dio a entender como que podía estar ebrio o con algún efecto de alguna droga? No conozco las capacidades médicas para hacer un dosaje en sangre a simple vista. Lo que te puedo decir es que a él se lo ve enardecido en el centro del local, y yo veo que Federico sale sonriendo por las cosas que le gritaban, en brazos, protegido por los brazos de la seguridad, que tocó en suerte esa noche, y la verdad que a Federico no, la verdad que no sé, hay mucho opinólogo o mucho médico... ¿Le hicieron un control de alcoholemia a Federico o algún tipo de prueba en la comisaría? ¿A qué efecto? Si Federico no agredió a nadie ni comisión ninguna... Me parece, doctor... Es una pregunta, doctor, nada más. Doctor, me parece que se están confundiendo algunos datos. A ver, la persona que le pega a Federico no es Marcos, sino Daniel, que es el que termina con el tabique fracturado. Sí, exactamente. No, Marcos está a un lado, está como apartado de la situación. No, porque hay como una confusión. En algún momento se mezclaron los tantos, para dejarlo claro. Porque nosotros lo tuvimos en el día de ayer a Marcos, y él dice que asistió y fue testigo, pero no participó el que resulta lesionado e internado, es Daniel, que es justamente el que le habría pegado a Federico. Falta uno que todavía no ha aparecido, doctor, en escena. Un tercero, el que estuvo supuestamente inconsciente en el piso, afuera del local, ¿no? Sí, la verdad, yo soy abogado de Federico en Capital Federal, y hoy estoy yendo con el mismo plan que tenía hace una semana, que era compartir unos días entre amigos. No obstante eso, me parece que es importante aclarar y llevar un poquito de luz dentro de tanta nebulosa que hay. Porque se decía, Federico inmerso en una golpiza, Federico no golpeó a nadie. Y había un montón de gente que se sumó a la Grecia, que no era del entorno de Federico, y que a esa hora, por lógica, estaba en el Estado, era muy feliz.